La lectura de Tobías Escuchamos esa lectura de Tobías, hemos venido leyendo en esta semana el libro de Tobías y hoy se nos presenta dos momentos difíciles de Sara y Tobit Creo que todos en la vida hemos vivido pasados momentos de dificultad, de tristeza profunda Tobit y Sara se identifican con una enfermedad que hoy está afectando mucho, la depresión Incluso al punto de desear la muerte, los dos Señor, quítame la vida, hazme desaparecer y volver al polvo Pues más vale morir que vivir Pero de ambos aprendemos que en esos momentos debemos clamar a Dios, debemos orar Decía un escritor precisamente Una novela francesa que se llama Bienvenida a la tristeza A veces en nuestra vida le damos la bienvenida a la tristeza Y no debemos hacer eso Recuerdo hace un tiempo que visitaba a una persona muy mayor, ancianita Y le preguntaba ¿Cuál ha sido el secreto para estar feliz? Y ella me decía Nunca le he dado gusto a la tristeza No le demos gusto a la tristeza Aunque la vivamos, aunque la pasemos como un sentimiento que nos llega Hagamos lo posible por salir de ella No nos quedemos en esas situaciones Sara y Tobit Nos enseñan que en esos momentos debemos clamar a Dios Y por eso el relato Termina bellamente con esa oración En aquel instante El Dios de la Gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit Por eso los santos que vivieron también estas situaciones Recuerdo el ejemplo de San Ignacio de Loyola En un momento de su vida Él también quería tirarse de un abismo Porque no encontraba sentido Y cuando pasamos estos momentos Todos vemos una historia como trágica Empezamos a narrar, a contar la historia de vida Pues una novela trágica de nuestra vida Y encontramos razones, motivos Nos sobran los motivos para dejarlo todo Por eso los santos nos invitan que en esos momentos oremos más Y además que confiemos siempre en Dios Dice la última oración de Sara y Tobit En aquel instante el Dios de la Gloria escuchó las súplicas Quitándole las manchas blancas de los ojos A fin de que pudieran ver la luz de Dios Y a Sara, librándola del malvado demonio Asmodeo Tenga paciencia Pidámosle a Dios paciencia en esos momentos Pidámosle confianza Y oremos más Que Dios nunca nos deja Si a veces permite que vivamos estas situaciones Porque como lo hemos dicho Así creó Dios esta vida Ninguno de nosotros se va a librar del sufrimiento Pero Dios viene a salvarnos De aquel sufrimiento Sin sentido Amén 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 Amén